Decenas de jóvenes pedalearon sus bicicletas a lo largo de 8 kilómetros este domingo con el propósito de manifestarse para que el gobierno de Jalisco mejore las condiciones de trabajo de los operadores del transporte urbano y contribuya así a evitar riesgos a los ciudadanos de a pie, bicicleta o automóvil. El representante de los jóvenes en movimiento del Movimiento Ciudadano explica. Fue una rodada en bici, nos tardamos alrededor de 30-40 minutos, recorrimos 8,8 kilómetros por Guadalajara, fue una rodada mayoritariamente de jóvenes pero también nos acompañaron personas adultas y niños, es una rodada que realizamos en contra de las muertes que se han venido suscitando a raíz del pésimo servicio y la baja infraestructura que cuenta el transporte público en Jalisco. El delegado de los jóvenes del Movimiento Ciudadano, Edgar Alfredo, dio a conocer qué fines persiguen. Apoyando a los jóvenes que también estamos aquí para exigir mejoras en las condiciones, en un plan complementario de lo que tiene que ser la movilidad, de lo que tiene que ser el transporte público, y pues aquí sumándonos, aquí los jóvenes del Movimiento, activando también a los jóvenes para que podamos exigir nuestros derechos. ¿Han tenido comunicación con gente del gobierno para que sepa de su protesta? La parte con la comunicación con el gobierno, esa la lleva la parte del partido, pero nosotros como jóvenes llevamos la parte activista, llevamos la parte de concientizar a más jóvenes a que exijan lo que es justo para todos. ¿Pretenden obras de infraestructura que hagan más segura la ciudad? Escuchemos a Raúl Hernández Aranda. Exigimos también la construcción de más ciclovías y de manuales que puedan ser otorgados a los ciclistas, donde puedan conocer ellos sus derechos y obligaciones como ciclistas. Si bien son cosas diferentes, el ciclista, el automovilista y el transporte público, a fin de cuentas todos somos de comunicación. Entonces queremos mejorar esta cultura vial, pero el principal motivo de la rodada es hacer una exigencia al gobierno del Estado por las bajas condiciones que cuentan los transportistas para laborar y las bajas condiciones de seguridad que tienen los usuarios al momento de estar en un transporte público. Exigimos la mejora del transporte público. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.